¡Baila! 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 Cuánto costaba la tierra del bicho a la mara colina y otra igual que este que será el aguaje y la guililla y los gallos son finos y las muchachas son bonitas conmigo te he dicho ¡Baila! 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 y por los que vuelvas a tu amor si saben en dónde están porque me van a estar pegando diganme ¡Baila! 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 ¡Hola!